Hola. ¿Qué miércoles haces aquí? Trayéndole su pan con chicharrón a la señorita Delgado. ¿Tú también quieres uno, Rufina? ¿Qué se te haga la boca, chicharrón? ¡No me vuelvas a llamar así! ¿Prefieres que te llame Rufy? Mi nombre es Rufy San Román. ¿Qué cosa me has dicho? Mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para estar peleándome contigo por tonterías, ¿ok? Tengo cosas que hacer, así que por favor, lárgate de aquí. Lo siento mucho, pero no me puedo ir. Te he dicho que te largues. Estoy trabajando. Me estás perjudicando. ¿En qué? ¿Tú sabes en qué? Me estoy ganando la vida honradamente. Bueno, gánate la vida en otro lado. Ya quisiera, pero este es el único trabajo que tengo. No todos tenemos la suerte de trabajar como novia del gerente general. Sí, soy la novia del gerente general. Y me voy a encargar que te ponga de patitas en la calle. Ya lo hicieron. ¿Quién? ¿El señor de las casas? Entonces, ¿por qué miércoles sigues parada acá y no te has ido? ¿Por qué yo le di permiso? ¿Tienes algún problema con milagros? Sí. Sus sándwiches me parecen horrorosos. ¿En serio te parece? Sí, me parecen desagradables. Acabo de comerme uno de pollo y parece hecho de ave guanera. Eso no es cierto. Usted no ha probado ninguno de mis sándwiches. Mira, me parece pésimo que venga esta señorita a vender sus productos desagradables. Seguramente ni siquiera tienen registro sanitario. Sí tiene registro sanitario. Perdóname, Rubí, pero sus sándwiches son buenazos y por eso la llamé. Además, milagros hace muy bien su trabajo. Atiende muy bien a los clientes. Mejor que Cintia. Gracias. De nada. Más bien, ¿me puedes invitar un sándwich de lomo? Me muero de hambre. Claro que sí. Le echo bastante ají. Un montón de ají. Ponle, que pique. Enseguida, un lomo con bastante ají. Eso. Ni el Ignacio me va a apoyar en esto. ¿Tú crees? ¿En serio? Claro, porque a él le encantan estos sándwiches. Yo no creo que la despiden. Yo tengo mis métodos para convencerlo. ¿Ah, sí? Sí. Qué rico. Oye, olvídate de esa loca. No te preocupes. Nadie te va a quitar tu puesto. Sí, eso me encargo yo. ¿Es de verdad? Eso sí. Qué rico. Tienes que prometerme que me vas a guardar siempre. el sándwich de lomo más jugoso que tengas. Trato de hecho. Bien. ¿Tica? Sí, bueno, me dijo bastante ají. ¿Lo haces tú? Sí. ¿El ají también? Sí, de rocoto. Esa muchachita no puede seguir trabajando aquí. Mi amor. No, no, no. Ese es un insignificante. ¡Sácala de acá! No puedo. No puedo. Además, además sus panes... Sus panes son una maravilla. ¿Papá, el de lomo? Es eso. Mire, Ignacio. No quiero ver a esa estúpida. ¡Bótala! No puedo botarla. No trabaja acá. Entonces sí pide la entrada. ¡Ay, mi amor! ¡Cachorrito! Mi amor, yo te prometo que si tú haces esto por mí, yo voy a hacer lo que tú quieras. En el momento que tú quieras, y de la manera que tú quieras, ¿ya? ¿Lo que yo quiera? Lo que yo quiera. Está bien, voy a hablar con la caperuza. Ya. ¿Me lo prometas? Te lo prometo. Gracias, mi amor. Te amo. Pero por ahora, la caperuza se tiene que quedar acá. Hasta que busque otro concesionario. Bueno. Pero que sea rápido, por favor, porque no soporto verle la cara de sufrida esa estúpida. Ya. Señorita Delgado, venga a mi oficina, por favor. Dígame, señor Las Casas. ¿Pero qué falta de respeto es esto? ¿Cómo se lo ocurre entrar a mi oficina comiendo un pan con chicharrón? Ay, perdón, señor Las Casas. Lo que pasa es que mi labrosa caperuza vino y justo me trajo mi tente en pie. Y la verdad es que ya no me resistí. ¿La nueva caperuza está afuera? Sí. ¿Quiere un pan con chicharrón? No. Uno con lomo. Dígale que traiga su carrito. Inmediatamente. Aquí está. Muchas gracias, señorita Delgado. Puede retirarse. De nada, señor. ¿Se le ofrece algo? Tengo pollito deshilachado, hamburguesa, lomito saltado, triples. Uno de lomo, denme, por favor. ¿Con jicito? No, así no más. ¿Se le ofrece algo más? Uy, esto se ve delicioso. Sí. Tome asiento, por favor. Quiero hacerle unas preguntas. ¿En qué empresa ha trabajado antes? He trabajado en varios lugares. Pero es la primera vez que trabajo en una empresa grande, señor. ¿Y en qué rubro trabajaba? Bueno, he hecho distintas cosas. He estado en servicio de mantenimiento, en el área de atención al cliente. También he trabajado en un restaurante en Polo Libre. Me daban buenas propinas. Y, bueno, tengo mucha experiencia en el área de ventas. ¿Y qué vendía? Flores. ¿En algún mercado de flores? En la calle. Ayudaba a mi mamá. Ayudaba a su mamá. Ella es florista. ¿Cuál es su... ...nombre completo? Milagro Sánchez Guamán. ¡Gracias! ¡Gracias!